El amor, el amor... ¿El amor? ¿No? ¿Todavía no? ¿No? El día de San Valentín ya está a la vuelta de la esquina, así que el día de hoy voy a hacer un video sobre lo que debes y no debes de hacer para el tan esperado día. Según yo, la experta. Si para el día de San Valentín tienes una cita, ¡volados! Antes que nada, más bien lo más importante es ser natural y ser tú misma o tú mismo. Es la primera cita, ¿para qué queremos portarnos como alguien que no somos? Total. Si no le gustamos a nuestra cita, pues bien, no era de nosotros y ya no vamos a gastar más nuestro tiempo. Nuestro valioso tiempo. Lo mejor es no seguir adelante con esa persona. No hables de dinero. ¿Por qué? De tus exparejas. Bueno, al menos que te pregunten, pero ese tema se merece alrededor de unos 10 segundos. ¡Siguiente! Vístete apropiadamente. Una vez para una cita de San Valentín me arreglé, me cambié, me guapetíe y hasta me puse unas zapatillas. Para el día de San Valentín, bueno, en febrero, aquí donde vivo está bien nevado y todo se pone bien resbaloso. ¡Ah! Pero la niña quería ponerse unas pinches zapatillas. ¡Santos cielos, matutena! Andar caminando por la nieve con unas zapatillas, con un pico así de delgadito. ¿Qué es eso de andar caminando con un callo recién nacido? No, manches. ¿Y que te andes a ir resbalando y torciéndote los pinchas tobillos? No, no. ¡Santos cielos, matutena! Así que vístanse cómodos y adecuadamente. No mientas. Quisieras que tu cita te mintiera, te enamoraras, fueran pareja y después te desilusionaras. Eh, no se crean. Bueno, vamos a bajarle de intensidad. En serio, a mí también me gusta escuchar todo tipo de música. ¡Santos cielos! Diviértete tú, aprovecha. Trata de pasártela bien. Por favor, dejen su teléfono en paz. No lo miren, no existe, no nada, nada. No lo hagan. Falta de respeto, muy, muy mal. Si vas a andar single para el día de San Valentín, no te preocupes, todo bien. ¿Qué? ¿Qué tiene? No importa, no importa. ¿Quién dice que necesitas a alguien para compartir chocolates? Pasa el tiempo con tus amigos, con tu familia, vete de compras y gasta de todo tu dinero. ¿Eh? ¿Eh? Para que miren lo feliz que estoy. No necesito a nadie, no necesito a nadie. Estoy muy feliz, yo. Estoy bien, no crean. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. En verdad no hay que sentirnos mal. Es un día corriente común y cualquiera. Solamente que la gente se altera mucho para este día, ¿quién sabe? Porque cada día tiene que ser un día para demostrar amor. No hay que torturarnos. ¿Qué tiene el día de San Valentín tan especial? ¿Qué? Hoy sí te quiero, pero mañana... ¿Si te quiero,49? No. No. Mi casa, Karen. No. Now. No. 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 ¡Gracias!